de prensa y ahora sala de prensa los especialistas del ciclismo con todos sus comentarios sala de prensa por su canal virtual directo y sin barrera sala de prensa amor infinito por el ciclismo señores ustedes tienen la palabra ahí está pues muchísimas gracias muchísimas gracias comandante Alfredo Castro a Edgar Humberto López Rodríguez los narradores de América que con los comentaristas de América han presentado este capítulo número 7 de la Vuelta a España 2024 que ha dejado a Bud Van Aert el corredor del BIS Marice Bay como ganador de la jornada segunda etapa que ha conseguido el corredor del BIS Marice Bay lo intentó el pedalista Mar Soler Jiménez después se fue Pavel Cibacot y al final en el remate en Córdoba ha sido el mejor el pedalista Bud Van Aert se mantiene como líder Ben O'Connor el segundo es Primo Roglic que hoy descontó 6 segundos en el premio de montaña del alto del 14 se había partido a 4.51 queda a 4.45 así es de que Leonardo Prieto Jaramillo le estamos dando la bienvenida a nuestros internautas a sala de prensa lo de la Vuelta a España y no solamente Vuelta a España sino también lo que acontece en el Tour del Avenir con Diego Fernando Pestador Castro el mejor de los nuestros en la clasificación general individual Vuelta a Alemania lo que sucede en la Vuelta a Colombia femenina aquí en la costa norte colombiana así es de que le doy la bienvenida a Leonardo Prieto Jaramillo nuestro gerente en la capital colombiana seguimos en Ronda Española pero ya en nuestro espacio tradicional sala de prensa Leo así es Macedonio segunda etapa que gana el pedalista Bud Van Aert un pedalista que tiene un palmarés impresionante en el ciclismo definitivamente un ciclista top no está para ganar la Vuelta a España pero es la segunda etapa que gana está luchando la clasificación de puntos y definitivamente es un corredor protagonista pero Macedonio déjame destacar que nuestro colombiano Harold Tejada ha llegado en el octavo lugar de la clasificación de esta etapa de esta séptima etapa es una buena posición para Harold Tejada que ha superado en el noveno lugar llegó Max Poole y en el décimo lugar llegó George Bennett entonces nuestro Harold Tejada queremos destacar esto y vamos a dar los diez primeros nombres de la llegada de la etapa Bud Van Aert el ganador en el segundo lugar Matías Basek que ha llegado con el mismo tiempo de Bud Van Aert el tercero el español Pau Miguel Delgado en el cuarto lugar el suizo Stefan King en el quinto lugar el pedalista de Bélica Quinten Hermans en el sexto lugar un tocayo de él pero Quentin Pacher de Francia en el séptimo lugar Lorenzo Rota el italiano y como ya lo cité nuestro colombiano Harold Tejada en el octavo noveno Max Poole el británico y décimo George Bennett Macedonio Sí Leonardo Prieto Jaramillo con los diez primeros de la clasificación de la etapa de la Vuelta a España cuando nosotros nos hemos adelantado ya estamos aquí en el parque principal de Bosconia en esta tierra cesarense meta de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina un grupo de compactos de corredores donde en el camino ya se ha definido el principio de los sprint especiales pero voy a ir a territorio norte santandereano decíamos que si pasaba ese premio de montaña Van Ayer pues Cadengrox Oscar infortunadamente rodó por el piso y perdió la posibilidad así es Macedonio se decía que el premio de montaña iba a ser vital para las aspiraciones del triunfo de etapa Van Ayer lo pasó creo que con lo justo pero igual lo pasó y desafortunadamente a Cadengrox una caída cuando coronaban el premio de montaña le impidió llegar a disputar la victoria de etapa Cadengrox hizo una muy buena ascensión estuvo muy bien ubicado pero desafortunadamente esa caída cuando justamente coronaban el premio de montaña tuvo un enredón creo que si no estoy mal fue con Nairo Quintana tendría que confirmar eso en una repetición pero ahí perdió las opciones Cadengrox de luchar por la victoria y al final vimos ataques y en varias ocasiones principalmente el equipo de los Emiratos Árabes Unidos primero con el corredor Bart Soler al final con Pavel Sivakov intentando ganar de lejos con estos pedalistas pero fue un gran trabajo el que realizó Puz Van Aert contó con la colaboración valiosa de Cep Puz para controlar primero el accionado el ataque del corredor Soler luego con el ataque de Sivakov y ya en el embalaje en los últimos 300 metros fue una tarea más o menos sencilla teniendo en cuenta su gran punta velocidad para Puz Van Aert Rimos que ganó sin ningún inconveniente el pedalista belga obtiene la segunda victoria en esta vuelta de España es el primer corredor que repite victoria de esta etapa en la última de las grandes vueltas y una gran victoria para el corredor belga pedalista del equipo del Bismarck Cevay Sí Oscar una gran victoria la que ha conseguido el corredor del Bismarck Cevay en esta etapa que ha concluido en Córdoba con 4 horas 15 minutos 39 segundos un excelente remate derrotando a Matías Albacete que fue líder entre los jóvenes modalidad que ha perdido momentáneamente porque todavía queda mucho camino por recorrer en esa 49 edición de la Vuelta a España y que ahora lidera entre los jóvenes Antonio Tiberi y el corredor del Bahrein victorio la etapa la etapa tuvo un protagonista Xavier Isaza el corredor del Euskatele Euskadi el Vasco Español estuvo en Puga mucho tiempo alcanzó a tener arriba de los 8 minutos pero eso se esperaba que el lote reaccionara que trabajaran y fuesen a gustar los interesados en la clasificación por puntos de la victoria y así fue como apareció Budan Aher para ganar la etapa número 7 de la Vuelta a España y en ese ascenso a premio de montaña de segunda categoría en el 14 donde pasó en el primer lugar Primo Rogli donde el tercero fue Richard Antonio Carapaz Montenegro el hombre del Education Isipos pues se mostraron intereses y seguramente un mensaje de aquellos que normalmente se llaman mensajes subliminales hoy le dijo Primo Rogli y la gente del Red Bull Borajasbroje que la equivocación de ayer no se va a volver a presentar y ellos seguramente ya están pensando no era tanto en la etapa de hoy mandaron a Marzo Ler Jiménez los del Emirato Sarabés Unido después fue Pavel Sivacov pero no consiguió la posibilidad ninguno de los dos integrantes del equipo de Machín ir por la victoria y fue Budan Aher que era el gran favorito al lado de Groves que infortunadamente rodó por el piso no pudo retornar al paquete principal y perdió la posibilidad de mantenerse cerca de Budan Aher en la clasificación por puntos y haber protagonizado un sensacional remate en esta etapa número 7 de la ronda española Leonardo Prieto Jaramillo en la capital colombiana en el contacto permanente comentarios opiniones historia de la ronda ibérica permanentemente de la capital colombiana con Leonardo Prieto Jaramillo y lógicamente el agradecimiento a Andrés San Luis Montoya en Buenos Aires nuestro productor y a nuestros internautas que a lo largo y ancho de la geografía colombiana y allende las fronteras están permanentemente acompañando ya hemos superado esa cifra de 32 mil y este grupo de directos sin barrera pasión por el ciclismo amor infinito por el ciclismo sigue creciendo les pedimos les pedimos a los internautas que le den el like que inviten a sus amigos a sus familiares para que tengan permanentemente el acontecer ciclístico de Colombia y del mundo porque mientras estábamos dedicando gran parte a la vuelta a España también estamos pendientes de lo que es la realización de la vuelta a Colombia femenina aquí en la costa norte colombiana y lógicamente también pensando en lo que hacen los muchachos nuestros la selección nacional de Colombia en el tour del avenir la participación en la vuelta a Alemania y tantas otras competencias que se desarrollan de forma simultánea en carreteras del mundo Leonardo Prieto Jaramillo si Macedonio mirando el líder Ben O'Connor en cuanto a la clasificación de la etapa ha llegado en el puesto 17 y ahí pegadito en el puesto 18 Primo Roblich se nota que se están cuidando y en el 19 Enric Mas o sea hay una marcación realmente importante y así va a ser todos estos días creo que van a estar muy pendientes el uno del otro pero esperamos que entre mañana y sobre todo el domingo ya se destapen algunas cartas y podamos ver si Ben O'Connor va a ser capaz de sostener esta diferencia hasta Madrid o simplemente va a ir cediendo poco a poco estos 4 minutos 45 segundos que le tiene de ventaja a Primo Roblich miremos Macedonio clasificaciones de latinos ya dijimos lo dejaron dejada en la etapa puesto 8 Richard Carapaz tuvo una buena figuración también en el puesto número 13 llegó con el mismo tiempo vamos recorriendo Isaac del Toro Romero llegó en el puesto número 21 de la etapa Seb Cus el campeón vigente de la Vuelta a España en el puesto 22 con el mismo tiempo el español Carlos Rodríguez puesto 25 bueno lo nombro porque es importante para la clasificación el tercero en discordia de la clasificación general individual el portugueso Almeida ha llegado en el puesto 29 con el mismo tiempo de Gutiérrez Miquel Landa puesto 32 Adam Yates puesto 33 y de colombianos nos encontramos en el puesto 38 a Einer Augusto Rubio Reyes quien si llegó a 17 segundos perdió 17 segundos con Gutiérrez lo mismo que Nairo Quintana en el puesto 40 que también perdió 17 segundos seguimos haciendo el recorrido Jefferson Alexander Cepeda el del Education Isipos en el puesto exactamente puesto 43 pierde también los mismos 17 segundos seguido en el puesto 44 de Daniel Felipe Martínez Poeda nuestro colombiano del Red Bull Bora Hans Grobe el cual ha llegado también a 17 segundos Jonathan Manuel Narváez Prado este Jonathan es el del Ineos Granadiers no el del Education y este Jonathan el pedalista ecuatoriano también llegó a 17 segundos seguimos revisando Caden Grovers que hubiera podido disputar la etapa que tuvo la caída citada por Oscar Quiñones ocupó el puesto 48 el corredor del Alpecin de Senunic a 17 segundos también y sigamos viendo el recorrido a ver qué más encontramos pedalistas nuestros vamos en el puesto 70 y no encontramos más Harold Martínez López el ecuatoriano en el puesto número 80 llegó a un minuto 34 segundos sigamos haciendo el recorrido ya vamos a llegar al puesto número 100 encontramos pedalistas de Alemania de España puesto número 109 Brandon Smith Rivera Vargas de Colombia del Ineos Granadiers el cual perdió 8 minutos 49 segundos en la etapa sigo el recorrido hasta el puesto 120 en el en el a la etapa nos han entregado y en el 119 ha llegado el pedalista argentino Eduardo Segú de Sepúlveda del Loto Disney el cual llegó a 11 minutos 27 segundos y en el certificación general individual el que se ha beneficiado hoy en la etapa que ha finalizado en Córdoba ha sido el esloveno Primo Rogi el hombre del Red Bull el que partió a 4 minutos 51 segundos ganó 6 segundos de bonificación en el puerto de montaña del 14 con 6 segundos de bonificación ya ha quedado a 4.45 a la espera de este fin de semana decididamente montañoso Oscar no sé si quedaste con la misma impresión que nos dejó ese trabajo la gente del Red Bull Borajarroje cuando se empiló el grupo cuando se ascendía a ese puerto de segunda categoría es un mensaje que ellos han entendido que ayer se equivocaron que permitieron que Beno Conor tomara demasiada ventaja que no reaccionaron en el momento oportuno pero que la forma como trabajaron hoy puede ser lo que encontremos en las etapas de mañana no tanto sino en la del día domingo cuando tenemos una buena dosis de montaña en ese fin de semana antes del primer día de descanso de la Vuelta a España Oscar así de demasiado creo que hoy mostraron algo de de culpabilidad en cuanto a lo que había sucedido el día de ayer y también creo que empiezan a mostrar algo de desespero realmente la etapa de hoy no era una etapa para marcar diferencias y Primo Roglic no es un corredor que se ha acostumbrado a estos ataques a muchos kilómetros de meta y hoy lo vimos saliendo a la ofensiva lo vimos intentando atacar pero en ningún momento marcó una diferencia como para que nos pusiera a pensar que se iba a ir en solitario o iba a marcar alguna diferencia importante lo que consiguió fueron los seis segundos de bonificación que creo yo que corriendo con un poco más de cabeza fría igual los hubiese podido conseguir llevando con más calma ese ascenso de segunda categoría creo que lo que sucedió el día de ayer lo hemos venido diciendo a los cargos de la transmisión nos va a dar mucha emoción a la carrera hoy ya el equipo del Red Bull Borajasbro mostró que están preocupados por la situación como quedó y que eso los va a llevar a correr de manera diferente a como lo querían o lo tenían pensado seguramente hacer de una manera más tranquila teniendo la carrera a su favor con un primo Rodríguez que tiene el liderato y asumiendo bonificaciones que con eso iba a empezar a marcar diferencias ya son cuatro minutos cuarenta y cinco segundos y a con solamente bonificaciones difícilmente va a lograr hacer el descuento para lograr el título de la Vuelta a España tendrá que salir a un ataque mucho más poderoso y no sé en qué momento esto les pueda cobrar o pasar factura interesantísima la Vuelta a España y solamente el tiempo nos dirá la verdad de la situación la verdad en estos momentos me siento que no tengo cómo cómo dar una versión de lo que crea que va a suceder porque son aguas en las cuales el equipo del Red Bull Buras y principalmente Primo Rodríguez no le hemos conocido cuando tenga que salir al ataque y marcar diferencias importantes interesantísima la Vuelta a España y esperemos a que sucedan las etapas para ir comentando lo que suceda Macedon hay que ir en el día a día pero hoy sinceramente ya han entendido el mea culpa le dijeron a los aficionados al ciclismo que lo de ayer fue algo que ellos no estaban esperando creían que de pronto Benocono no se iba a ir decididamente al ataque que iba a conseguir esa ventaja que ha logrado en la etapa del premio de montaña en el arco de las abejas de tercera categoría y lógicamente a la expectativa porque esos corredores que largaron como grandes favoritos para imponerse pues Benocono sí un corredor importante dentro del décat tronaje de dos seres de la mundial pero no estaba considerado hombre para ir a pelear en las mismas condiciones una buena figuración en la carrera pero atacó cuando menos lo esperaban y creería de pronto con Florian Lippowicz el corredor alemán la gente del Red Bull que podrían tener el liderato virtual de la carrera pero después cuando se fue ampliando la ventaja se queda el Florian y empieza a aprovechar Benocono logrando esa ventaja tan enorme que logró ayer y hoy defendiendo y lógicamente los del décat con un ag2 de la mundial pero también se mostró Leonardo en el camino a Córdoba que los pedalistas del Emirato Árabes Unidos han entendido que también fueron de los equivocados ayer y hoy lo intentaron con Marc Soler Jiménez nunca estuvo arriba de los 11 segundos de ventaja con relación a la cabeza del grupo principal después el que salía ya casi que faltando kilómetros 500 metros fue Pavel Chivacot y de atrás vino quien era el gran favorito al no estar Grock el pedalista Bud Van Aert para lograr la victoria en la etapa número 7 y conseguir su segundo éxito parcial en la ronda ibérica Leonardo Prieto Jaramillo nuestro gerente en la capital colombiana Macedonio vamos a revisar ya la clasificación general individual como quedó pues no hubo tampoco mucho cambio pero Ben O'Connor por lo menos en esta primera en este primer capítulo después de lo que sucedió ayer después de ese asalto como titulamos ayer a la que hizo Ben O'Connor al liderato de la Vuelta a España se mantiene por hoy por lo menos como líder y tiene una ventaja de cuatro minutos cuatro minutos cuarenta y cinco segundos sobre el segundo lugar que es Primo Roglic el corredor del Red Bull por Hans Grob el tercero en discordia en la clasificación general y que sin duda alguna está haciendo una gran vuelta a España es el portugués Joao Almeida del Emiratos Árabes Unidos el cual está a cuatro minutos cincuenta y nueve segundos por un segundo no está a cinco minutos el cuarto el español del Movistar aquí en Nairo Quintana pues obviamente le está trabajando lo mismo a Inés Rubio Enric Mas el cual en este momento se encuentra ubicado a cinco minutos veintitrés segundos de Ben O'Connor Cristian Rodríguez que está haciendo una muy buena carrera el pedalista del Arkea Baby Hoteles está ubicado a cinco minutos veintiséis segundos muy cerca realmente de Enric Mas el sexto lugar es el italiano la estrella italiano Antonio Tiberi sexto lugar el del Bahrain Victorious a cinco minutos veintinueve segundos nótese que todos están muy muy cerca la verdad y el séptimo lugar lo tiene el pedalista belga Lennar Van Edebel el del loto Disney el cual está a cinco minutos treinta y dos segundos Florian Lipowis el alemán el del Redwood Bora está a cinco minutos treinta y cinco segundos en el octavo lugar en el noveno lugar Felix Kahl el compañero de O'Connor de Decathlon AG2R la Mundial el cual se encuentra a cinco minutos treinta y ocho segundos y el décimo lugar el pedalista danés Matías Esquelmose el del Lidl Trek el cual está ubicado a cinco minutos cuarenta y nueve segundos vamos a revisar en nuestro bueno pedalistas destacados puesto catorce Pavel Sivakov puesto quince Zepkus Isaac del Toro primer latinoamericano es el puesto diecinueve a seis minutos diecisiete segundos y seguimos avanzando encontramos en el puesto veintidós a Richard Carapaz del Education Isipos quien está a seis minutos cincuenta y un segundos Harold Tejada nuestro colombiano está a seis minutos cincuenta y siete segundos en el lugar número veintitrés y Einer Rubio nuestro otro colombiano puesto veinticuatro ahí acompañando a Harold Einer del Movistar a siete minutos cinco segundos de Ben O'Connor Nairo Quintana puesto veintiocho el del Movistar a ocho minutos treinta y ocho segundos y seguimos aquí puesto treinta Max Poole Adam Yates que lo veo muy abajo me sorprende puesto treinta y dos Daniel Felipe Martínez puesto treinta y cuatro hablo repito de la clasificación general individual puesto treinta y cuatro a nueve minutos cuarenta y cuatro segundos Jefferson Alexander Cepeda el del de Education a nueve minutos cincuenta y ocho segundos y sigamos recorriendo mirando pedalistas Estefan Kuhn puesto cincuenta y cuatro Jonathan Manuel Narváez el del Ineos está ubicado está ubicado a veintidós minutos cuarenta y un segundos en el puesto cincuenta y seis seguimos Harold Martín López el ecuatoriano de la Astana está a veinticinco minutos treinta y tres segundos y bueno Marc Soler por ejemplo puesto sesenta y nueve Filipo Zana puesto setenta y dos y sigamos acá Bruno Armiraville en el puesto setenta y nueve Nelson Oliveira puesto ochenta y uno Víctor Campenars puesto ochenta y dos estoy buscando latinoamericanos viendo su ubicación Karen Groves el que se cayó que iba a pelear hoy la etapa está en el puesto ciento uno el argentino Eduardo Sepúlveda puesto ciento seis a cuarenta y un minutos veintisiete segundos y seguimos hacia abajo a ver quién más encontramos Brandon Magnulty por ejemplo puesto ciento veinte pedalistas destacados Abner Santiago Humba López puesto ciento treinta y dos a cuarenta y ocho minutos cuarenta y un segundos Brandon Smith Rivera Vargas puesto ciento treinta y seis a cincuenta minutos veinte segundos y ya vamos a aquí a terminar el listado de pedalistas y el último lugar siempre lo mencionamos porque es una petición de nuestro compañero Edgar Humberto López el puesto ciento sesenta y nueve Alexandro de Marchi el italiano del team Jaico Alula a una hora quince minutos nueve segundos Macedonio pues mañana la etapa número ocho y para ahí conoce a Mauricio Quiñones Reyes en territorio norte santeneriano mañana la etapa tiene ciento cincuenta y ocho kilómetros setecientos metros se va a encontrar un premio de montaña de segunda categoría situado a medio de mil doscientos metros sobre el nivel del mar en el mirador de las palomas después vendrá un sprint especial y la llegada en Santiago Cazorla un puerto de montaña de tercera categoría una etapa que puede marcar algo de cara a la recuperación de aquellos corredores que ayer fueron damnificados perdiendo mucho tiempo con el australiano Ben O'Connor el hombre del decatronaje dos cerros de la montegale ha ganado la etapa ayer hoy se mantiene como líder y a la espera de un fin de semana que sin ninguna duda Oscar va a presentar emociones solamente sábado sino domingo mañana termina en un puerto de tercera categoría puerto que está situado a solamente cuatrocientos metros del sitio de meta así es de que Oscar Mauricio Quiñones Reyes en territorio norte santandereano ¿qué esperamos de la etapa de mañana? porque para la del domingo tendremos mañana tiempo de analizar lo que puede acontecer en la etapa del día domingo Oscar Maceonio primero le quería hacer una o tengo una inquietud para usted los errores que se cometan en el ciclismo son catalogados como extraciclísticos o son errores de carrera que los pagan en algún momento me pregunto porque creo que Primo Rogli ayer cometió un error Primo Rogli y su equipo cometieron un error que ya les está preocupando y hoy nos demostraron que así es ellos no están tranquilos con la ciclismo y ustedes no les quedó les quedó la tachuelita ahí de Oscar se equivocaron ayer y ese no es el ciclístico ellos se equivocaron porque no trabajaron porque no no se fueron a la persecución y ahora han encontrado de que es una ventaja enorme con un corredor que no está en inferioridad de condiciones sino que conoce su capacidad su rendimiento en la montaña además hace se nos fue más y un corredista un corredor británico tomó el liderato una carrera realmente interesantísima el corredor español Pablo Torres venía como líder del Tour de la Avenir y hoy ha sufrido una pequeña un pequeño traspié se ha visto superado y ganó un italiano Florian Cayamini segundo fue Erniel Berstrich Luis Sotom pero la noticia está en que el corredor británico Joseph Blackburn que ingresó con el mismo tiempo el ganador ha dado un vuelco a la clasificación general individual y ha pasado a comandar la carrera Joseph Blackburn el corredor británico nuevo líder el pedalista Pablo Torres que venía siendo líder y venía siendo una gran carrera ha descendido hasta la sexta casilla séptimo es Yarno Wither otro gran favorito el belga y octavo se mantiene Diego Pescador el colombiano pero ya a 6 minutos 57 segundos una diferencia importante la que ha logrado Joseph Blackburn en las pretensiones que tiene este corredor británico de coronarse campeón del Tour de la Avenir Leo Mace Donio ya está hola hola Mace obtura el micrófono como dice el comandante bueno ya lo obturé mi estimado Leonardo Alberto Jaramillo y Oscar Mauricio estaba comentando que estaba esperando que usted llegara porque Mace hablábamos el día de la cuarta etapa cuando Primo Rogli tomó el liderato y usted decía que ya prácticamente solamente algo extra le iba a quitar el título a Primo Rogli yo le decía que había que tomarlo con mucha calma porque había muchas cartas por jugar había muchos rivales que realmente ahí había que estar muy atentos porque el calor por tantas situaciones que se ven en el ciclismo y yo veía que Ramos está en muy buenas condiciones había que darle un compás de espera y vea lo que sucedió ayer y lo mismo le puede pasar a Ben O'Connor para nada estoy diciendo que Ben O'Connor no llega el campeón de la Vuelta de España dio un paso muy importante para meterse en la pelea pero la carrera está muy abierta para mí la Vuelta de España en estos momentos está en una situación ideal y los que vamos a ser favorecidos somos los aficionados porque vamos a ver un gran espectáculo o sea Oscar lo que pasa es que uno tras la etapa 4 con la llegada del liderato de Primo Roglic y con los pocos segundos que tenía decía uno la lucha va a ser con Joao Pedro con Calves Almeida con Henry Más Nicolau pero resulta que ellos se han equivocado en la etapa de ayer y que no les vaya a pesar cuando termine la carrera y no logren su objetivo porque el objetivo de Primo Roglic del Red Bull es alcanzar el título de la carrera y salvar la temporada porque en el Tour de Francia y en el Vido de Italia Tadez Pogacar con los Emiratos Árabes Unidos fue el mejor y corredores que han llegado a esta Vuelta de España a salvar la temporada y uno de ellos era precisamente Primo Roglic pero ayer como se presenta esa fuga donde iba Florian el alemán que ha destacado muy bien Oscar que es un hombre a tener en cuenta para el futuro del Red Bull por la Jastroje pues ellos se equivocaron y cuando encontraban que el único que marcaba en punta de carrera era Ben O'Connor debieron asumir una labor de persecución e ir a descontar pero en lugar de encontrar descuento en el camino al alzo de las abejas lo que encontraron fue un aumento de ventaja del corredor australiano del decatronaje de los heredas mundiales y esa ventaja no digo que sea indescontable que no se les pueda ir descontando etapa a etapa porque además todavía queda mucho camino por recorrer para llegar al final de la carrera en la capital española pero por ahora lo que ha hecho el decatronaje de los heredas mundiales ha sido un golpe de alerta y lo han sentido los hombres del Red Bull por la Jastroje lo han sentido los de los Emiratos Árabes Unidos que hoy en la parte concluyente quisieron ir por la victoria de la etapa pensando seguramente en un impulso anímico para afrontar las siguientes etapas y especialmente este primer fin de semana montañoso Oscar y Leo bueno hablábamos hablábamos de la etapa del día de mañana una etapa también catalogada de media montaña tendremos una jornada de 158 kilómetros 700 metros entre Uvedan y Cazorla encontramos como primera moción del día un premio montaña de segunda categoría en el kilómetro 105 luego tendremos una bonificación en el sprint intermedio kilómetro 139 y en el sitio de llegada un premio de montaña de tercera categoría pero ese premio de montaña es bastante exigente son 4.8 kilómetros con una pendiente media del 7,1% pero van a encontrar rampas hasta del 20% entonces mañana nos espera un final bastante emocionante vamos a ver si el equipo del Bora Quiere intentar asegurar poner en juego los 10 segundos de la bonificación del sitio de llegada para esta situación ellos necesitarán controlar la etapa creo que el equipo de Ben O'Connor a ellos no les interesa buscar la etapa no les interesa poner en juego las bonificaciones el equipo del líder no tendrá ningún inconveniente en dejar ir una fuga siempre aclarando que no lleve corredores peligrosos en la clasificación de nivel individual y que se vaya a marchar una fuga con corredores distantes y que ellos jueguen en la victoria de etapa vamos a ver cuál va a ser la apuesta del equipo del Bob Bora Hasbro indudablemente las cosas cambiaron y ya es muy difícil predecir qué va a suceder pero si el equipo del Red Bull Bora quiere seguir descontando como hoy sucedió con esos 6 segundos de bonificación y quieren poner en juego los 10 segundos de bonificación en el sitio de llegada tendrán que controlar la etapa ahora la pregunta es ¿valdrá la pena un desgaste tan grande para el equipo para luchar solamente por 10 segundos aunque los últimos 4 kilómetros y con esas rampas hasta el 20% también dan para pensar que se pueden marcar diferencias entre los corredores de la general individual interesantísimo finales de mañana y vamos a ver a qué va a apostar el equipo del Red Bull Bora Hasbro otra cosa hoy ya vimos al corredor colombiano Daniel Felipe Martínez trabajando como gregario colocándose el oberol para el corredor Prínimo Rogli más hoy llegó descolgado perdió aproximadamente 17 segundos llegó en un lotecito que se descolgaron al final del premio de montaña y creo que al corredor colombiano Dani Martínez le esperan días de muchísimo trabajo porque le va a tocar colocarse el oberol como les digo y trabajar en las aspiraciones que quieren este equipo alemán tener con el corredor el obero Prínimo Rogli Leo y Macedonio muy bien Macedonio se nos lo que pasa es que como Macedonio está en carretera pues para contarle a nuestros internautas va y viene porque pues la señal falla contarles de la vuelta a Alemania a Oscar en la vuelta a Alemania en la etapa hoy ganó Max Pedersen del Didi Trek con 4 horas 25 minutos 30 50 segundos el segundo lugar fue Tobias Haaland el noruego del 1x que llegó con el mismo tiempo y el tercero Archie Ryan el del Education Isipos a un segundo exactamente Orluis Saular está haciendo una gran gran vuelta a Alemania llegó a 6 segundos exactamente Orluis y llegó en el en el sexto lugar vamos a revisar la clasificación general individual de la vuelta a Alemania que también hoy fue la segunda etapa y también la está liderando Max Pedersen con 8 horas 45 minutos 11 segundos Tobias Haaland Johansen de Noruega está a 12 segundos en la general en el segundo lugar y Itan Heiter el corredor del Inedos Granadiers está a 21 segundos Orluis Aular el venezolano en cuanto a la general está en el décimo lugar el del Caja Rural a 26 segundos y nuestro Santiago Buitrago está en el puesto 47 de la de la clasificación general individual a 59 segundos Oscar si hoy perdió unos segundos valiosos Santiago Buitrago esperemos saber en la etapa que tenga algo de media montaña este tour de Alemania es muy llano realmente no es para escaladores es para corredores al estilo Max Perse llegó el día de la crono inicial que eran dos kilómetros y algo yo preguntaba por Max Perse porque para mí era el gran favorito y ya se ha puesto líder en la clasificación general y debe ser el gran favorito para conseguir el título no hay mucha escalada en este tour de Alemania y esperemos a ver pero ya por lo pronto es el corredor campeón del mundo Max Perse quien se ha apoderado del liderato en este tour de Alemania Leo muy bien muy bien Oscar ya Oscar había comentado lo del tour del avenir y la gran actuación de Diego Pescador en el octavo lugar y Diego bueno suena obviamente que todavía no son informaciones confirmadas lo aclaramos pero suena muchísimo a llegar al Movistar y donde él llegue junto con Luis Aular que también es el otro rumor muy fuerte para llegar al Movistar creo que se hacen a dos pedalistas jóvenes con mucha proyección muy interesantes y me parece que sería una buena inyección para para este equipo quiero contarles también que en la Vuelta a España retomando en la Vuelta a España hoy tuvimos dos abandonos uno fue el del pedalista Andreas Krohn del Lotto Disney que tuvo que abandonar y el otro el italiano Damiano Caruso del Barén Victorios que también tuvo que retirarse llevamos siete etapas y van siete retiros es como si hubiera sido un retiro diario por en la en la Vuelta en esta edición 2024 de la Vuelta a España exactamente la edición 79 no sé si ya tenemos a Macedonio si Oscar si Macedonio ya lo tenemos Macedonio yo les comentaba hace un momento yo vi trabajar fuertemente en el ascenso a Dani Martínez ya lo vemos en la posición de Gregario fuerte y hombre de confianza de Primor de Primor de Primor de Primor ¿cómo es? en la historia de cada futuro de cada futuro ¿cuánto monedas? ¿qué canal de España? ¿Panaer? Macedonio ¿me escucha Leo? Sí, te escuchamos. Es que pasar un año sin ganar una de las tres grandes es una temporada mala para cualquier escuadra. Y el Emirato Árabes Unidos dominó el Giro de Italia, el Tour de Francia y en esta carrera tiene a un hombre como Joao Pedro Goncalves Almeida que podría involucrarse en esa lucha frente a Primoz Roglic, pero se han encontrado desde ayer con un corredor que tiene condiciones, capacidad, que tiene un buen equipo, porque ahí está Félix Gol, que es un jugador. Es un jugador pedalista que tiene condición y capacidad para trabajar en el terreno de ascenso. Es cierto que hoy el grupo quedó de uno en fondo cuando se colocaron los hombres del Red Bull Borajas-Gloje y por ello fue en búsqueda también de las bonificaciones. Que no solamente era ir probando a los corredores que tienen como rivales en estas etapas que restan de la Vuelta a España, sino que de una vez van encontrando en el camino el camino de la posibilidad de descuento en la clasificación general individual. Y mañana es una etapa con premio de montaña de tercera categoría que va a presentar algunos movimientos, de pronto algunos cambios o descuento de segundos en la general individual. Pero la etapa clave en el fin de semana va a ser la jornada del domingo y allí es donde vamos a ver todavía más en función de trabajo a Daniel Felipe Martínez Poveda en la misión que tiene para llevar o tratar de ayudar a su compañero Primoz Roglic en la consecución del cuarto título en su cosecha personal de la ronda ibérica. Y nosotros aquí en la costa norte colombiana con un clima que está no muy alto como el que encontramos en Cartagena, en Barranquilla, en la propia Santa Marta, pues hemos encontrado acá en Bosconia un clima sobre el mediodía que todavía no está el sol picante. El sol es de temperatura arriba de 30 grados que fue lo que nos acompañaron los días anteriores y el norte se mantiene compacto, vendrá el final de etapa, una jornada que largó en Ciénaga, que pasó por Aracataca, que pasó por el Copey y que está llegando en cuestión de minutos aquí a Bosconia en el departamento del Cesar, meta de la antepenúltima etapa de la Vuelta a Colombia Femenina al Ministerio del Deporte. Leonardo. Sí señor, sí Macedonio. Oscar, me gustaría que empecemos a analizar la etapa de mañana, mañana sábado 24 de agosto, que vamos a tener la octava jornada. Nos decía Oscar en la mañana, él no veía mañana una etapa como tan fuerte para que demuestre Ben O'Connor si estaba o no para ganar en esta Vuelta a España, pero la del domingo sí. Pero entonces, como lo que sigue es mañana, me gustaría que analicemos lo que se nos viene para el día de mañana, Oscar. Sí, esto Leo, mañana, como ya les comenté, son dos premios de montaña, pero realmente el que queda ubicado en el sitio de meta, un premio de montaña de tercera categoría, tiene unas pendientes bastante exigentes, hasta el 20% van a encontrar los corredores y seguramente allí en estos últimos cuatro kilómetros, nuevamente el equipo del Red Bull va a poner a prueba al corredor Ben O'Connor. Mañana es una jornada donde van a intentar colocarlo o van a intentar seguirle arañando segundos. Esto va a ser una lucha día a día por irle descontando segundos a segundos para que esos cuatro cuarenta y cinco que en estos momentos tienen su favor, el pedalista y Ben O'Connor sobre Primo Rodney, empiecen a desaparecer. Pero va a ser una tarea árdua la que les espera al Red Bull Borazón. Mañana no es una jornada para grandes diferencias, pero sí es una jornada para que Primo Rodney siga intentando arañar segundos que seguramente para él van a ser importantes. Y lo que les decía, la duda que yo tengo realmente es si el equipo del Red Bull va a tratar de controlar la fuga para poner en juego los 10 segundos de bonificación o van a decidir que se jueguen dos etapas. Una para la victoria de etapa con una fuga con mucha libertad y la otra donde los principales corredores de la clasificación general individual lucharán por marcar algunas diferencias en ese último premio de montaña. Entonces mañana, ya a medida que vaya avanzando la jornada, miraremos a ver cuál va a ser la actitud de los equipos. Pero creo que el equipo del Decathlon A-G2R no debería intentar controlar la fuga y por el contrario, el Red Bull Borazón debería ser el equipo que iba a asumir esa responsabilidad pensando en las opciones de Primo Rodney en el final de la etapa. Leo y Macedonio. ¿Qué opina Macedonio? Sí, mañana es la etapa ahí del movimiento. Mañana yo encuentro que los corredores que ayer perdieron tiempo van a tratar de recuperar algo, así sean pocos segundos, pero van a mover la carrera. Y los Decathlon A-G2R de la Mundial no le van a salir a todos porque van a mandar seguramente los hombres del Red Bull Borazón Barajas Roje, corredores que trabajen para ese premio de montaña de segunda categoría donde pretenden romper la carrera, ese mirador de las palomas. Ese es el sitio donde ha señalado Oscar que hay unas rampas de un 20%, pero son más difíciles las rampas del día domingo. Así es de que la etapa de mañana no va a presentar grandes cambios, pero sí va a mover algo la clasificación general individual. Y mañana también podremos sacar conclusiones, Leo y Oscar, si Ben O'Connor y su equipo están realmente para tener esa posibilidad de defender el título, el liderato que tiene en ese momento Ben O'Connor. Si mañana pasa, si incluso puede aumentar ventaja sobre algunos de sus rivales, podríamos ir pensando seriamente que la equivocación enorme de la mayoría de corredores ayer empieza a entregarle beneficios al corredor australiano. Ayer, vuelvo y repito, se durmieron los favoritos de la carrera. A un hombre como Ben O'Connor no se le podía otorgar una ventaja. Y hemos hablado que en muchas ocasiones los corredores nuestros, ya han pasado en muchos tours del avenir en los últimos años, que corren de mitad del grupo hacia atrás y que cuando levantan la cara empiezan a encontrar en el camino que no hay corredoras o corredores que reporten algún peligro. Pero lo de ayer, de Ben O'Connor, ellos supieron inmediatamente quiénes quedaban. Se equivocó la gente del Red Bull Borajalcloje, dejando y creyendo en que Florian, el alemán, al quedarse, pues también lo iba a hacer Ben O'Connor. Pero Connor lo que hizo con Len Reyes fue trabajar buena parte del recorrido, consiguieron la ventaja y al final, en lugar de encontrar descuento en el camino en favor del lote principal, lo que encontró el fugitivo y nuevo líder de la carrera fue aumentar su ventaja. Tiene que esa fue una gran equivocación y por eso le decía yo hace un instante a Oscar y a Leo y a nuestros internautas que ojalá el día domingo 8 de septiembre, cuando concluye la Vuelta a España en la ciudad de Madrid, no vayan a lamentarse de lo que aconteció, camino del alto de las abejas. Esta etapa donde perdieron mucho tiempo en la clasificación general individual y todos estamos de acuerdo que hay muchos kilómetros por delante, muchos premios de montaña de primera y fuera de categoría que pueden modificar sustancialmente la general individual, sí, pero llegará el momento en que Ben O'Connor va a responder a esos posibles ataques, Leo y Oscar. Andrés Zanin con su acostumbrada deficiencia ha colocado aquí para nuestros internautas y para nosotros la planimetría Oscar de la etapa de mañana, pues ve uno como lo hemos denominado acá mis compañeros y yo, las tachuelitas, pequeños ascensos, algunas bajaditas, pero luego si viene un ascenso bastante importante, un premio de montaña de segunda categoría, el puerto, mira, el puerto, el de las palomas Oscar, que asciende a 1.229 metros sobre el nivel del mar, luego vuelve y hay un terreno de descenso, otras tachuelitas pequeñas, y la llegada en un premio de montaña de tercera categoría que asciende a los 1.066 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que mañana seguramente van a haber escaramuzas, pero lo del domingo que se viene también va a ser importantísimo antes del día de descanso. Oscar. Sí, Leo, le confirmo, ya tengo los datos de la página oficial de La Vuelta a España de cómo quedaron las clasificaciones, y entonces confirmemos que vos van a haber el ganador en la etapa de hoy. Matías Base, corredor de la República Checa, fue segundo, todos con el mismo tiempo. Paul Mikkel, el pedalista del Care Pharma, qué buena Vuelta a España está haciendo este equipo del Care Pharma. Probablemente los dos equipos invitados, tanto el Care Pharma como el Euskatero Euskadi, haciendo un muy buen trabajo los dos equipos españoles. Cuarto para Stefan Kuhn, el corredor suizo del Grupo AMA EPDJ. Quinto para Quinten Hermans, que lo nombrábamos en la transmisión que era el corredor para tener en cuenta en el embalaje. Aquí finalizado quinto, el pedalista del Alpe Zindiqueni. Sexto para Kentin Pacher, que es otro corredor del Grupo AMA EPDJ. Séptimo, Lorenzo Rota, el pedalista italiano del Intermarché. Octavo para Harold Tejada, muy bien, el colombiano del equipo de la Astana, Kazajistán. Noveno para Max Poole, quien lo hemos ya recuperado de la caída que tuvo en las primeras jornadas, el corredor del TSM, el Firmenich. Y décimo, fue para George Bennett, el pedalista del Israel Premier Tech. En ese lote ingresaron todos los favoritos de la generación individual. Ingresó Van Edbert, el gran corredor que está sorprendiendo este pedalista joven del loto del TNJ. 12 fue Tíbar y 13 fue Richard Carapaz, 14 David Lumbar, 15 Michael Woods, 16 Jack Hay, 17 el líder Ben O'Connor, 18 Primo Roglic, 19 Henry Mast. Y completando el top 20, Matías Esquelmos, el pedalista del DL3. En este lotecito llegaron todos los favoritos del planero individual. Y ya a 17 segundos llegó un grupito donde entraron los corredores colombianos Einer Rubio, Nairo Quintana y Dani Martínez. Ellos se dieron 17 segundos. La clasificación general individual, finalmente ve a Ben O'Connor como líder, a Primo Roglic, segundo a 4.45. Descontó 6 segundos producto de la bonificación en el premio de montaña de segunda categoría. Tercero es para Joao Almeida, que queda a 4.59, el portugués del Emirato Saras Unidos. Cuarto, el español Enric Mast, sube una casilla producto de la pérdida de tiempo de Florian Liripovitz. Enric Mast se mantiene a 5.23 el corredor español del Movistar. Quinto, el segundo español, Cristian Rodríguez, el pedalista del equipo de la Arkea, a 5.26. Uno de los favorecidos ayer en la jornada, en la fuga. Sexto, Antonio Tiberi, a 5.29, el pedalista del Barín Victorius. Séptimo, Van Edbert, el pedalista del Loto, a 5.32. Octavo, Lipovitz, quien fue el que perdió hoy en unos segundos. Ha descendido hasta la octava casilla, el alemán del equipo del Red Bull Bransdor, a 5.35. Noveno para Félix Gall, compañero de Ben O'Connor, va a ser otro gregario, un corredor, un apoyo importante para Ben O'Connor, a 5.38, Félix Gall. Décimo, Matías Esquermos, el pedalista danés del Lidl Trey, a 5.49. Luego viene Werther, Miquel Landa, puesto 12, a 5.49. Blasov, puesto 13, a 5.51. Cus, puesto 15, a 6.01. Y luego encontramos al primer latinoamericano, Isaac del Toro, a 6.17. Luego encontramos a Richard Carapaz, puesto 22, a 6.51. Puesto 23 para Harold Tejada, a 6.57. Puesto 24, Einer Rubio, a 7.05. Y estos son los primeros 25, cerrando con el puesto 28 con Nairo Quintana, a 8.38 de la clasificación general individual. En otras clasificaciones, por ejemplo, en la de los puntos, se ha reafirmado como líder, un Van Aert con la victoria, ha llegado a los tres puntos, y cae en Grox, quien se vio apretado por una caída. Grox venía en el lote, en el lote de Van Aert, y se cayó en el premio de montaña, y perdió en la victoria. Van Aert, 202 puntos, Grox con 162. Binder, 81 puntos. En la clasificación de la montaña, Silvain Moniquel, el corredor belga del loto, 16 puntos. Luego está Primo Robli, con 15 puntos. Hoy gano primero del premio de montaña, en la segunda categoría. Y Filippo Zana, con 11 puntos. Luego, en la clasificación de los jóvenes, el nuevo líder es Antonio Tiberi, con segundo Van Aert a 3 segundos, y tercero Riepofis, el corredor alemán, quien era el poseedor de esa camiseta, hoy perdió algunos segundos, y queda a 6 segundos de Tiberi. Y en la clasificación por equipos, se mantiene el equipo de Tiberi, el Decatron, Agio Cerre, la Mundial. Segundo es el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, a 5 minutos y 8 segundos. Y tercero, el Red Bull Borasco, a 5 minutos 25 segundos, en la clasificación por equipos Macedonio y Leo. Muy bien, Oscar Mauricio Quiñones Reyes, en territorio norte santandereano. Ya nos vamos acercando al punto de inicio del Clan Deportivo, que conduce Gustavo Alberto Sanina Larcón, el ingeniero Guillermo Gómez Flores, y toda la banda del Tato, el Clan Deportivo, donde también Leonardo Pietro Jaramillo, nuestro gerente, es parte fundamental, y lógicamente, esa producción de Andrés Sanín Montoya, desde la capital argentina. Aquí, se están acercando las corredoras a Bosconia, sitio de meta de esta penúltima etapa, de la Vuelta a Colombia Femenina, que lidera Esther Galarza, la corredora ecuatoriana, que tiene la clasificación general individual, 4 segundos sobre Estefanía Herrera, 22 sobre Liribet Chacón, Nadia Gontoba, la corredora canadiense, es cuarta, 26 segundos, y quinta está Ana Cristina Zanabria, la santandereana de Colombia, potencia de la vida, Ministerio del Deporte, perdiendo 32 segundos. Son las corredoras que después de la llegada a Picón, Bosco Azul, en la carrera femenina, quedaron con posibilidades enormes, de ir a la disputa del título de la carrera. Leonardo, en la capital colombiana. Muy bien, Macedonio y Óscar, pues todo está dicho, quiero solicitarles que hagamos nuestro comentario final, y no sin antes invitar a todos nuestros internautas, al día de mañana, 7 de la mañana, con la octava etapa de esta Vuelta a España. Óscar, tu comentario final. Se me fue Óscar. Entonces, Macedonio, no sé si nos quieras tu comentario final, y también comentarnos algo de la Vuelta a Colombia femenina. Pues estamos aquí ya en Bostón, y al sitio de meta Leonardo, esperando el final de la etapa número 4. Esperamos a ver cómo se viene el final de etapa, cómo aparece la corredora Estepanilla Herrera, la de Mujeres de Antioquia, Orgullo Paisa, que está segunda en la clasificación general individual, y que de pronto intenta con la bonificación, aunque la etapa de mañana es clave, es la etapa reina que tiene la Vuelta a Colombia femenina, con terreno de ascenso, y la contrarreloj individual del día domingo. En torno a lo que aconteció en la Vuelta a España, pues realmente se esperaba eso, que se presentara la aparición de Bud Van Ayer, no pudo llegar Caden Grobs, el corredor de la Alpección de Quiddin, por la caída que estupió, pero lo considero normal. Hoy, en el séptimo capítulo de la Vuelta a España, es la primera vez que en los siete días de carrera, un pedalista repite victoria parcial, y lo ha logrado Bud Van Ayer, que se apianza en la clasificación por puntos, porque en sitio de meta, no tuvo la posibilidad de figurar en ese remate, el corredor Caden Grobs, el hombre del Alpecín de Quiddin. Y mañana, etapa con premio de montaña, en el Mirador de las Palomas, de primera categoría, y en Cazorla, uno de segunda categoría, el del Mirador de las Palomas, y el de tercera categoría en Cazorla, que puede presentar algunos movimientos, pero eso sí, preparándonos desde ahora para lo que va a ser la etapa del domingo, porque lo que mostró hoy el Red Bull Boras al Troje, es para tener en cuenta por lo que hicieron, empilaron el grupo, trabajaron, Roglic ganó la bonificación, y esa es una indicación de lo que se puede presentar sábado y domingo en la ronda española, Leonardo. Así es, Macedonio, muchísimas gracias, Oscar. Comentario final. ¿Señor? Sí, Leo. Tu comentario final, Oscar, que ya nos estamos despidiendo por hoy. No, Leo, lo que yo he venido diciendo que a mí me gusta, me gusta esta Vuelta a España, porque a diferencia de la gran dominio que vimos en el Giro y en el Tour contra Epocacar, esta Vuelta a España está muy abierta, desde el principio lo hemos comentado. El día que Primo Roglic quedó como líder, yo lo afirmaba que la carrera para mí estaba totalmente abierta y hoy, que es Ben O'Connor un líder con una diferencia importante, me mantengo en que la carrera sigue estando abierta y para muchas opciones. Yo no veo a Roglic como el único candidato para desbancar a Ben O'Connor, para mí, Almeida, Hendrick, más el mismo Richard Carapaz, tienen muchas opciones, traer a la Vuelta a España porque la carrera y así lo está mostrando, la temperatura también está jugando para unos o para otros, a algunos les favorece, a otros los perjudica, no todos los días el cuerpo está para resistir esas altas temperaturas, entonces, esta Vuelta a España nos invita a estar muy atentos día tras día porque cualquier cosa puede suceder, mañana es una jornada peligrosa porque cualquier cosa puede suceder, mañana no es una etapa fácil de pronosticar, hoy por ejemplo si era muy claro que el gran favorito era un Van Aert y vimos que así se dio para mañana, yo creería que mañana el gran favorito es Primo Roddy, yo creo que el Red Bull por Asloff debe empezar a controlar la carrera y buscar que la batalla en ese último primer batalla de tercera categoría, si bien es cierto, no son muchos kilómetros, si son muy exigentes y se vaya a presentar y ellos necesitan empezar a dañar segundos, mañana no van a recuperar el liderato, pero necesitan empezar a descontar tiempo y cualquier segundo que puedan arañar en favor de Roddy, descontando el Aveno Conor, seguramente que va a ser muy importante, entonces yo creería que mañana el gran favorito es el corredor Primo Roddy, pero sin desgara descartar que de pronto decidan guardar las fuerzas para el domingo y dejen ir a una fuga con corredores lejanos en la general individual y veamos dos etapas en una mañana, una por la fuga por la etapa y la otra por segundos en la general individual, Leo. Así es Oscar, muchísimas gracias por tus comentarios acertados del día de hoy, pronósticos, información a fondo, análisis de quién puede ganar la etapa, a quién puede ganar la carrera, muy bien Oscar, muchísimas gracias, Macedonio allá nos muestra la costa, nos muestra allá nos muestra Parasoles, debe estar rico hasta ahora el clima allá muy frío. Vamos a despedirnos con unos saludos a nuestros internautas, Oscar Noguera Blanco que es uno de nuestros internautas habituales, amigo además, dice buen día al staff, muy buena carrera hoy, saludos a mi paisano José Humberto Contreras, él estará mañana y me envía un saludo, dice que buena transmisión desde directo y sin barrera y para mañana una etapa pasada, dice Oscar Noguera, Juan Dorante muy bien narrada, qué emocionante, Danis y Fuentes nos saluda desde Guatemala, arriba Latinoamérica, dice Danis, Omar Petán nos saluda desde Canadá, nos pregunta cómo están los latinoamericanos, ya lo dijimos, esto ya lo había escrito él antes de lo que hablamos, Alberto García, ya empezó la cuenta regresiva, Soluciones Personalizadas nos saluda desde Costa Rica a Maroto, Alexander Salazar desde Paysandú, nos pedía información del Tour de la Avenida, la cual ya te dimos, mi apreciado Alex, y nos felicita por el excelente trabajo periodístico, gracias por estar ahí Alex, Teófilo Gil, buena transmisión, por favor informarnos lo de equipos, ya lo hizo Oscar, Janet Sosa Molina, felicidades, buena transmisión, Nelcelis García, saludos para Rigo, que se recupere pronto de esa fractura, lástima de su retiro del ciclismo mundial, Alfredo Antonio Aguilar, también nos saluda desde Valera, en Trujillo, Venezuela, Aaron León, Luis Alfredo Romano, el amigo de, bueno, amigo de esta casa y muy amigo de Alfredo, su tocayo, de Alfredo Castro, dice, muy buena transmisión, mire, de hecho, lo felicita y todo su equipo, dice, el lote no son más de 25, saludos para Macedonio, dice, nos vimos en la primera etapa de la vuelta a Colombia femenina en Cartagena, dice Luis Alfredo Romano, que se saludó con Macedonio, Ángela, que buena transmisión, Vicente Rubio Tapia, saludando a Richie, a Richie, Richie Carapaz, Ángela María Estrada Vélez, el afilador, el afilador, se dice en España, Franklin Chaca, también nos saluda desde el Ecuador, José Luis Suárez, desde Bogotá, nos felicita por la transmisión, por la calidad, que Dios nos cuide, y Chubar Barto, Macedonio, y Macedonio, mira lo que están diciendo aquí de ti, que es bueno, dice, Macedonio tiene el timbre de Jaime Ortiz Alvear, enhorabuena, dice aquí nuestro internauta, Chubar Barto, Carlos Domínguez, desde la República Dominicana, y Marco Vinicio Bernal, desde la ciudad de Tunja, para Macedonio, para Oscar, un gran feliz resto de día, nosotros seguimos aquí, con el clan deportivo, con el Tato Sanín, vamos a hablar, de toda la información, que está originando, el Deportivo Pereira, se va a Fabergil, a las 6 de la tarde, tendremos, sala de prensa, para que nuestros internautas, puedan disfrutar, de toda esta información, no solamente, de la Vuelta a España, sino del ciclismo, en general, del día de hoy, y mañana, 7 de la mañana, los esperamos, con las emociones, de la octava etapa, de la Vuelta a España, muchas gracias a todos, Andrés Sanín Montoya, un saludo muy especial, la felicitación diaria, y nos vemos mañana. Esta es una producción nacional, e internacional, de, directo, y sin barrera.